¿Qué decir de lo de Raquel Peña, señores? Eso se sabía, pero oigan algo, ¿por dónde tenemos que ver esto? Yo dije, ¿esto se sabía? Mario Herrera, ahora bien, en política hay algo que se conoce como el manejo del timing, el manejo del tiempo. Y en este caso estoy hablando de certificar, hacerle saber a todo el mundo que Raquel Peña es mi candidata vicepresidencial. No, eso no es así. Usted que está arriba, que tiene el poder en sus manos, ¿tú sabes cómo se maneja el poder, Mario Herrera? El poder se maneja, Edwin Maragallo, con el hermetismo. O sea, usted lo sabe, usted sabe lo que va a hacer. Ahora, todo el que está en su entorno tiene que procurar sentir que tiene influencia en usted. Bueno, yo creo que sea fulano el vicepresidente. Bueno, pues ya usted tiene a esa persona gravitando en su alrededor, porque ese empresario quiere que fulano sea el vicepresidente. Eso es el poder. Ahora, usted esa dinámica solo la sostiene con el hermetismo y el arte de saber cuándo dejar caer las cosas. Ah, bueno, a cuatro o cinco meses de las elecciones yo digo, bueno, Raquel Peña es la candidata. Ah, pero él lo sabía desde el principio. Él lo sabía, pero ni siquiera al propio Manuel Estrella se lo confirma. O sea, ni siquiera, al más interesado, ni siquiera a Manuel Estrella se lo confirma. Eso es el manejo del poder. Manuel asume que va a ser ella. Ah, pero él tiene que hacer todo lo posible para garantizar que sea ella. Pero en ese hacer todo lo posible es que entonces el presidente, Luis Abinader, se ve que fulano está en eso. Fulano está pichándome el juego. ¿Pero por qué? Ah, porque yo aún no le he confirmado que Raquel será la vicepresidenta. Ahora bien, hay otro factor. Carolina e Hipólito. O sea, no es lo mismo tú confirmar que Raquel Peña será la vicepresidenta cuando Hipólito y Carolina entienden que pueden comenzar a jugar su juego presidencial desde ahora. O sea, me refiero a unos cuantos meses atrás, cuando estaba con el tema de que yo no voy a la sindicatura, yo no voy, yo no, que sí, que no, que sí, que tú vas, que no, que yo no voy, y Luis deja eso, yo no voy. A tú entonces decirlo ahora. Son dos escenarios totalmente distintos. Ya se supone, se da por hecho, que ella finalmente va a repetir. Entonces, ahora es que el presidente tira ese asunto de que es Raquel Peña la que va. O sea, el manejo del tiempo, punto uno, de cuándo dejar caer las cosas, y punto dos, el hermetismo. El poder radica en la privacidad. En la medida que usted va liberando certezas, va comprometiendo su poder. El poder está en la incertidumbre, porque lo que hace que usted tenga el poder en sus manos es el hecho de que solamente usted sabe cuál es la decisión final. Y tiene a los demás, entonces, en desasosiego, incertidumbre, duda. Ese es el poder. Bueno, yo pienso que Abinader mostró su carta muy temprano. Eso, y más con la candidatura vicepresidencial, eso no es bueno nunca. Bajo ningún, en ningún tipo de escenario. Con tantos meses de antelación respecto a las elecciones presidenciales, porque las municipales están ahí prácticamente, eso es en febrero, pero las elecciones son en mayo. Y generalmente, la tradición en nuestro país es conocer el candidato vicepresidencial, faltando poco tiempo para las elecciones, ¿verdad? Los comicios presidenciales, que eso es mayo, ¿no? Y dos o tres meses de antelación a lo sumo. Es que se conoce quién es el aspirante o la aspirante a esa candidatura vicepresidencial. Pero yo creo que Abinader tiene mucha presión interna de grandes dirigentes. Y yo creo que jugó al error. ¿Qué fue lo que provoca que Luis Abinader la confirme como candidata vicepresidencial? Bueno, lo que dijo Quique Antun en el acto, que lo va a proclamar a los dos. Eso fue lo que él dijo. Entonces, tú puedes interpretar que fue un error de Quique Antun. Yo no me creo eso. Quique Antun no creo que se haya equivocado. Él es un lobo de mar. Él es un hombre muy viejo en los aspectos políticos. Está curtido muy bien en eso. Como para cometer ese error. Él no es... ¿Cómo se llama? El que le pidió lo puesto públicamente. Radamé Osuna. Radamé Osuna. Radamé Osuna. Él no es Radamé Osuna para cometer ese tipo de errores. Yo creo que eso se coordinó con el mismo presidente Luis Abinader. Eso de tirar ahí a Raquel Peña. Y eso es una forma también de Luis Abinader zafarse de ciertos compañeros que estaban haciendo desde el día uno en que están en ciertas instituciones cabilleos. ¿Como quién, por ejemplo? Oh, de Ligna Ascensión. De Ligna Ascensión, señores, desde el día uno que está en Obras Públicas, está haciendo una campaña a su imagen. Primero, con el objetivo presidencial. Yo no sé por qué sé lo que pasa. Cuando esos tigres llegan ahí, se obnubilan. Pero luego, para presentarse como el segundo hombre de importancia en la nación. O sea, el candidato, el aspirante a la vicepresidencia. Y yo creo que Luis Abinader, ya con esto, con este acto de ayer y con esta declaración tempranísima de Raquel Peña, pues ya despeja eso respecto a ese asedio de los compañeros. Y sobre todo del secretario de organización. Y que aprovechó el desliz, entre comillas, del señor Quique Antún, pero también la desgracia en que cayó el mismo Ligna Ascensión con el trágico hecho que ocurrió en la 27 de febrero en ese túnel. Entonces, yo creo que también va por ahí ese asunto. Fue un error, fue un error. Un error que Abinader no quería cometer. Dar a conocer a su vicepresidenta ahora, cuando todos los partidos juegan con el momento más cercano a las elecciones. Pero recuerden, señores, que fue Hipólito que aceleró ese anuncio, cuando aquella entrevista que estaba dando y dijo Hipólito que Raquel Peña debería continuar como vicepresidenta. Ahí fue el chivatazo de Hipólito, porque ya Hipólito sabía que la elegida era Raquel Peña. No la elegida, la negociada. En el sentido de que, recuerden ustedes que Hipólito Mejía quería colocar a Carolina, a su hija, como vicepresidenta. Para seguir más de cerca en el poder, en un segundo mandato de Luis Abinader. Obviamente eso no le convenía a Luis Abinader, porque ningún presidente quiere tener al lado suyo a una vicepresidenta o vicepresidente con aspiraciones presidenciales. También tenía al señor Collado exigiéndole esa posición a Luis Abinader. Entonces, Luis Abinader se encontraba rodeado. Tuvo que negociar, y yo digo, negociar con Hipólito, Carolina y Collado. Y al final, esa negociación es al pueblo dominicano que le va a salir cara. Somos nosotros que vamos a pagar esa negociación. ¿Pero en qué sentido la vamos a pagar? ¿En qué sentido? Aquí todo se resuelve con dinero. Con dinero. Todo es dinero. Resolvió, negoció con Hipólito el asunto de que Carolina pueda repetir en la alcaldía para que deje sus aspiraciones a la vicepresidencia. O las aspiraciones más bien de su padre, porque Carolina no era que estaba mucho en eso. Y con el compromiso total de Luis Abinader de que iba a apoyar económicamente la candidatura de Carolina a la alcaldía. O sea, para asegurar su victoria ahí. Porque ese era el temor de Hipólito Mejía, pero Carolina, si tú pierdes, te jode para el 28 tus aspiraciones presidenciales. Bien, porque aquí lo más seguro, lo que el PRM tiene más seguro es la presidencial. Eso lo logró negociar. Ahora, con el asunto de Collado, con el asunto de Collado, pudo negociar con Collado, ¿qué? Dándole a los vicini y el asunto de Miche. Bueno, el asunto de Miche. No, 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 el asunto de Miche. Si tú dices, espérate, si tú dices, por ejemplo, pago, yo debo decir, en honor al objetivo, que pago se puede interpretar como que ahora que vienen más obras con Manuel Estrella. Parte del pago, por así decir. Pero ahí yo diría, entonces, que diciendo la verdad, Manuel Estrella lo que ha hecho es tratar de invertir el juego. Porque en República Dominicana hay unos códigos que se han instaurado en el sector construcción que quien ha logrado manejarlos o tener el monopolio ha sido Manuel Estrella. Y cuando yo digo que se invierte el juego es lo siguiente. Si tú eres presidente, te llegas al poder, y tú quieres hacer una obra que destaque y destelle, tú como presidente sientes la necesidad de buscar a Manuel Estrella que es el que te garantiza eso. Lo digo porque esto es interesante, históricamente interesante. Se puede decir que ese señor ha sido el único empresario que ha logrado invertir la cadena de dependencia. O sea, los demás dependen de la decisión del presidente. Manuel Estrella ha logrado tejer un networking a nivel mundial. Es el individuo que tú necesitas como presidente para quedarle bien al país. Hay que decir la verdad. Sí, pero discúlpame, conéctame a Manuel Estrella con Raquel. No, perdona. Es que tú dijiste, oh, 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 pero claro. De Raquel Peña. Claro, pero oye, 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 oye. ¿Y quién es que tiene a Raquel Peña ahí? Sí. ¿Por quién es que ella está ahí? Pero ven acá, hermano. El ciclo económico de... Bien, pero... Y si tú me dices a mí que no va a salir caro, yo estoy pensando en todas las obras que el Estado le va a pagar todavía a las que faltan. Ah, Manuel Estrella, yo estoy diciendo, espérate, que no, espérate, que este tigre ha logrado invertir. Pero él se le pidió al pago a los que negociaron, a Carolina y a... Pero tigre, tigre no, este tipo, este hombre. Es verdad, es verdad. Lo retiro, lo retiro. Es que... En el último... No digas así. En el último... Este señor. No fue por irrespir. Ah, ya, ya. Este señor, es verdad. Vamos a ver. En el último paquete de préstamos que aprobó... Le pido perdón públicamente, Manuel Estrella. En el último paquete de préstamos que aprobó el Congreso Nacional, que de hecho lo aprobaron en paquete, es decir, 1.200 millones de dólares, pero dividido entre seis préstamos de seis proyectos diferentes, lo tiran así, ¿para qué? Para neutralizar la discusión de cada uno de esos proyectos. Y los tipos levantan la mano y ya no discuten nada. Dentro de esos seis préstamos, proyectos, habían 70 millones de dólares. ¿Para quién? 70 millones de dólares. ¿Para quién? ¿Para David Collado? Sí, para el ministerio. Para David Collado, compadre. Ahí. Y eso es parte, y el asunto de Miche, ahí hay una gran inversión en Miche. Y recuerden que lo primero que hizo el presidente de la República, porque Miche no estaba en planificación para nada. Eso se negoció ahora. Bueno, lo primero que hizo el presidente de la República cuando ganó fue irse a Pedernales y anunciar el desarrollo turístico de Pedernales. Y ahora el giro sorprendente es que no, no, vamos para Miche. ¿Por qué? El giro de Miche. Porque era parte de la negociación de sacarse a Collado del asunto de la vicepresidencia. Y la elección de Raquel Peña está desde el primer día de que, desde el primer día que él asumió, que la tenía al lado, él quería a Raquel Peña que siguiera a su lado. Porque se supone, se supone. Sí, pero una cosa es lo que él quiera y otra cosa es lo que se puede. Ahora, ¿cómo tú logras? No, pero a razón de que ustedes no han visto otra perspectiva del acontecimiento. Miren, Luis Abinader ha tenido la dificultad de las presiones por la vicepresidencia. Y eso no de ahora, él la tuvo al principio, en su primera candidatura, bueno, en la 2020, cuando no era su primera candidatura, sino... Segunda aspiración. Segunda aspiración. Él tenía la presión de la vicepresidencia. Recuerda que la participación de Collado estaba condicionada por eso. Entonces, también la participación de Hipólito Mejía con Carolina, la presión. Entonces, Luis estaba buscando en ese momento una tercera vía que no pusiera en conflicto los intereses de Mejía y de Collado. Y hasta se mencionó Milagros de Maga en aquel momento. Entonces, él trae sorpresivamente para muchos, para los conocedores internos no, pero para muchos, Raquel Peña como la opción para salir del momento del paso. Hoy en día, el escenario es diferente. Uno pensaría, bueno, ahora se presta todo porque ya está políticamente armado para que una vicepresidencia venga, alguien que pudiera darle continuidad en el poder al PRM. Entonces, cuando tú buscas los perfiles, ¿quiénes son? Carolina y David Collado. Eso se cae de la mata. Ahora bien, ¿por qué Luis ahora lanza sorpresivamente a Raquel Peña? En un acto que ni siquiera es del PRM, fue un acto del Partido Reformista. Yo entiendo que el presidente se jartó. Él se jartó de que lo desafíen. Entonces, recordarán que en el Palacio, él tuvo un desafío, por otros asuntos, de Macarrulla, le echan un San Antonio. El presidente tuvo que manejarlo por el tema de la presión mediática. Después tuvo un boche con Hipólito. Tiene que manejarlo y tal. Presión política. Después vino el desafío a Faride. Él tuvo que, bajo una línea, manejado también, que no se expresaron. Entonces, Luis está allá contra el Palacio, pero acá yo soy el único presidente, tengo todo el poder, entonces a mí todo el mundo me desafía. Yo no puedo tomar una decisión. Entonces, ustedes saben que Carolina, aunque oficiosamente es la candidata a la alcaldía, no lo es de manera oficial. ¿Por qué? Porque sigue desafiando al presidente, condicionando su participación a sus intereses. Bueno, si no voy para la vicepresidencia, tiene que garantizarme el flujo para mi candidatura a la alcaldía. Y David Collado también lo condiciona con lo que dice Maracayo. Entonces. Con sus mecenas. Claro. Entonces tú tienes aquí un tema que el presidente se está manejando. Dice, bueno, déjame, no ha anunciado su candidato vicepresidencial jugando al tiempo. Porque si Carolina anuncia que oficialmente ya es la candidata a la alcaldesa, ya ya no podría ser la vice. Entonces podría él decantarse por David Collado. Si Carolina sabe eso, ¿qué hace? Se mantiene todavía callada, presionando para que el presidente tenga esa dificultad. El presidente se jartó. Digo, es más, sí. Raquel Peña es mi vicepresidente. Ni tú ni tú. Ninguno lo dio. Y háganlo lo que ustedes quieran. No, no. Y lo que te digo. Lo coordina con Kiki Antun. Claro. Para que lo suelde Kiki Antun. Ah, no. Eso fue un desdícate Kiki Antun. El presidente le va a decir como quiera. Él es más rosa su asunto y lo dijo. ¡Pam! Puso a Raquel Peña candidata. Y le mandó un mensaje pesado a Carolina. Como se lo hizo con Faride. Con Carolina Mejía ahora. No cojo esa. No voy a coger corte con el tema de la presión. Tú me estás presionando con el tema tuyo por la vicepresidenta. Le voy a poner una del fin. Que si Raquel Peña anteriormente se veía como que podía o no aspirar a la presidencia. Y eso se terminó con la candidatura de ella ahora. Porque entonces el presidente de los amigos se le pone a Carolina diciendo. ¿Tú creías que tú eras el proyecto presidencial de la primera mujer dominicana a aspirar a la presidencia por el PRM? Pues mira que no te tengo a Raquel. Raquel tiene cuatro años para preparar su proyecto presidencial con Luis Atrás. Ahora no te sorprenda cuando tú veas más protagonismo otra vez de la vicepresidencia. Entonces con eso el presidente pone en jaque a Carolina. Poniéndole a Raquel Peña en una posición de ventaja en la carrera para el 28. Diciéndole. Ah, tú me vas presionado. Yo tengo que presionarte. Entonces, hay un adagio que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en política el criterio de oportunidad es interesante. ¿Cuál es la salida que tiene Carolina ahora? ¿Recurrir a quién? A David Collado. Porque entonces ahora la misma Raquel Peña representa un peligro para el proyecto de David. Porque David solamente mira, bueno, Luis o se reelige o sale del espectro. Mi competencia es Carolina. No tengo otra. Pero él no contaba con Raquel Peña como vice ahora. ¿Y cómo van a limar a Perezas? ¿Quién que no contaba con? Carolina y David Collado. No contaba con David, no contaba con Guilherme en frente a Raquel Peña. Bueno, bueno, siendo, siendo, siendo Carolina. Óyelo aquí. Te voy a ver el dato. No. David Collado. Por eso decía, criterio de oportunidad. ¿Por qué? Ya Carolina le debe a David porque David se integró y la hizo alcaldesa de la capital. Se lo debe Hipólito a David. Porque supongamos que eso no lo amarró Carolina, lo amarró Hipólito. ¿Verdad? Ahora, ¿qué le debe Carolina a David nada? Ahora, ¿qué hace David ahora? No, se suma, asume a Carolina. Porque después que Luis frene a Carolina, ¿por quién va después? Va por David. Porque entonces si frena a Carolina y su delfín es Raquel Peña, ¿con quién se va a enfrentar Raquel Peña? Con David Collado. Entonces David Collado lo que tiene que hacer inteligentemente ahora es unir fuerza con Carolina para entonces enfrentar al presidente de cara al 28. Y ahí Carolina entonces le debería un favor importante político a David Collado. Lo único que tienen que debatir de aquí al 28, en lo que el proyecto del delfín de Luis Aminader se proyecta, ¿no? Es quién de los dos va a encabezar la boleta. Imagínate una alianza, David-Carolina en un proyecto de candidatura presidencial, David presidente, Carolina vice o viceversa. ¿Me entiendes? Entonces David hizo una doble jugada. Se capitalizó con Luis de aquí al 28. Le deja el camino despejado a Luis para que haga su delfín y ataque a Carolina, la neutraliza. Ahora él se presenta como el salvador de Carolina. Entonces no hay otra salida. David está jugando sus cartas para que Hipólito se vea obligado a apoyar a un proyecto de David Collado, candidato presidencial para el 28. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí el criterio de oportunidad de David presenta un escenario para el 28 de unidad, donde la unión hace la fuerza. ¿Cuál va a ser la unidad? David-Carolina, enfrentados a Luis con su delfín Raquel Peña. Bueno, ahí está. Entonces yo no, para cerrar, no estoy muy de acuerdo. No obstante, lo que has construido me parece súper interesante. Pero cierro diciendo que históricamente, históricamente, si Luis Adinader nombra a Raquel como su vice, apostando a que sea el muro de contención en el 28, pues él está desoyendo la historia porque en nuestra historia política basta con que usted llegue a la vicepresidencia para convertirse en un cero a la izquierda políticamente hablando. Esto es La Quinta Pata. Gracias por llegar al final de este comentario. En pie para el próximo.